Hola Ser Divino, bienvenidos a Canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Se preguntaron por qué golpeo, ¿no? Porque esta mujer comienza sus videos golpeando y palmando y aplaudiendo. Es que el aplauso, la campana, todo lo que sea chiquido, la pulsera de Clara del Oriente, son sonidos. Y en confusión, los sonidos son vibraciones, frecuencias. Las frecuencias es lo que guía este universo. Cuando ustedes aprenden y entienden que los sonidos, la música alta, de vibración alta, no estoy hablando de música que no tiene ningún contenido, música de nivel alto, de gran armonización de tu hogar, los aplausos, la risa, la risa es una energía que expande frecuencias de felicidad y de alegría. Al contrario de aquellas que están empacados, emburrados y salgan de esa energía. No sé por qué estoy diciendo eso, ustedes saben que trabajo como medio, un soy medio, ni a veces digo cosas que no sé por qué las digo y porque habría que decirlas para algunos de ustedes. Muy bien, ahora sí corto aquí y va campana. No se olviden que la campana es el momento de dar las gracias por lo bueno y por lo malo. Es cuanto más se abre la frecuencia y de conexión de mi entidad Clara del Oriente conmigo. Ahora sí, va campana. Energía para mi cerderino, por favor. Ay, 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 ser divino. Hacía mucho tiempo que no me salía esta carta así, esta carta de espadas con la mente ahí en un caos total y con muchas posibilidades para hacer en tu vida, pero es como que tus pensamientos te están o te estuvieron manteniendo ahí como cautivo. Ah, qué bueno, estás la fuente en el presente. Por eso se os asentía, que te estás direccionando hacia una luz, hacia una claridad mental. Vamos a ver tus últimas dos energías para el día de hoy. Me preguntaron en un comentario que agradezco y por favor aprovecho para pedirles que se suscriban al canal porque tengo solo un 25% de personas que ven el canal que están suscritas con la campanita y suscripción. Y eso, quieras o no, me perjudica como canal, sí, ya en el tiempo. Así que por favor, no te cuesta nada, nadie te está cobrando nada y es simplemente un acto de solidaridad para el canal. Bueno, sale la esquizofrenia, la duda, sí, mira cómo estás aquí arriba entre una cosa y otra que si te sueltas te caes de un lugar o de otro. Esa es tu situación, pero tú estás buscando esas fuentes y buscando esa energía que te quite esos pensamientos negativos que tienes. Ya veremos dónde y por qué tienes esos pensamientos negativos. Lo simple y lo ordinario, vas a comenzar un camino nuevo, despacio, lento, es verdad, la cosa viene como turbia. Clarifícame, por favor, clarifícame la fuente, clarifícame la fuente, una energía más, por favor. Ok, gracias. Bueno, tenemos a la guía, tienes el guía espiritual que acá está tu ángel, aquí estás tú, estás muy bien guiado. Pero hay algo que estás ocultando o te ocultan, sí, una persona que tiene tres caras, una persona que está ocultando verdades y eso es quizá lo que te está perjudicando en este momento. No tengo arcanos mayores aquí, nada, y abajo del mazo tengo lo que se llama las emociones. Es un tema emocional, mucho tema emocional aquí que resolver. Ok, vamos a buscar para el amor. Ya vamos a entrar a profundizar sobre estos temas. Ahora voy a buscar dos cartas para el amor, dos energías para el amor, por favor. Uf, me salieron más de dos. Me salieron un montón, en realidad, me salieron un montón, chicos. Factores religiosos, un nuevo amor, flirteo, energía desenfrenada, deje que sus amigos lo ayuden y haga un esfuerzo. Eso ya lo había entendido. Debes hacer un esfuerzo para salir de esta situación de dudas y de una situación de que no sabes para qué lado sales, sí. Es como que estás, estás como... Hay una situación para muchos de ustedes tiene que ver con algo religioso, también con un nuevo amor, en el sentido que conozcas a alguien y te hacen esa actitud de enamoramiento y no sabes si aceptar, si salir, o estás un poco desconfiada o desconfiada, tienes dudas, sí. Pero dice que eso va a valer la pena, que hagas un esfuerzo, que eso hay una buena disposición en la persona, si hay un beso que está ahí en esa persona. Me quedo pensando en la situación de los factores religiosos y del caos mental, como que está relacionado. Entonces, ahí necesito... Ustedes saben que yo soy muy curiosa en cuanto al tarot, sí. ¡Oh! ¡Oh, oh! Factores religiosos, caos, acá hay una persona que los tiene en ese caos mental. Es como que eso nos tiene muchos obstáculos con esa persona. No sé por qué puede ser por muchos obstáculos con esa persona, con una persona que tú quieres o con una persona que... Aquí en esta lectura lo que siento más que nada es una gran desconfianza. Vamos a ver al oráculo, al tarot, perdón. ¿Por qué? Clarifícame, por favor, por esos obstáculos. ¿Por qué mi ser divino tiene hoy la mente tan enfocada en lo que no tienes que enfocarte? Pero bueno, es parte de la vida y del aprendizaje, ¿sí? La cuestión es pasar por esas crisis existenciales y salir rejuvenecido, recuperado. Me volví a cagar la carta y se me fue allá abajo. ¡Ay, ay, ay! El haz de copas. Nuevo amor que se te presentó. Vuelve a decir un amor nuevo. Hay mucho enamoramiento acá, pero veo que hay muchas dudas también. Deje que tus amigos lo ayuden. Haga un esfuerzo. Vamos a preguntar por qué tienes tantas dudas. ¿Por qué mi ser divino tiene tantas dudas? ¡El diablo! ¡Ay, Dios! Disculpen, servidio. Tú sabes que yo me divierto con ustedes. Me encanta. Tienes dudas porque estás pensando que eso es una tentación. Puede ser que estés muy tentado, tentada por lo sexual. Te atraiga mucho sexualmente, pero digamos que no es lo que tú esperas del amor. Yo diría que... Ok, me está diciendo Clara que... Clarifícame el diablo, por favor. El diablo no es el diablo como el diablo, sino es la carta de Capricornio representada por el diablo en el tarot. Que habla de... En el amor habla de tentaciones, ¿sí? Hay algo que muere. Hay algo que se muere, que termina, que se cancela y que comienza otra cosa nueva. Y ahí estás... Por eso que tú estás ahí como ocultando esa situación. Me gustan mucho mis cartas de... ¿Se acuerdan que le dije que hay algo que se corta? Bueno, vuelve a repetir Clara del Oriente que hay algo que se corta para que se vuelva algo estable. Para que una situación de frutos... Quiero que ustedes vean por qué le estoy diciendo esto. Así comenzó tu lectura. Así tienes los pensamientos como un caos. Y así termina. En lo simple y lo ordinario disfrutando de ese gran camino en un parque lleno de flores. Pero para llegar a este parque tú tienes que pasar por las posibilidades. Tienes que superar los obstáculos de la duda. Tienes que permitir y permitirte comenzar algo nuevo. Puede ser un amor nuevo. Puede ser superar una nueva dificultad. Terminar algo que tú sabes que no va, que no rinde. Y también saber pedir ayuda, ¿sí? Porque es fundamental. Porque si la persona no sabe pedir ayuda, de nada le sirven las oportunidades. Las oportunidades están. Pero si tú te sientes de alguna manera que no avanzas, ¿sí? Por las dudas. O porque la estás careteando. Acá decimos mucho esa palabra. Sácate la careta y habla de tus sentimientos y deja las cosas fluir. Aquí veo un amor bonito. Si tienes una personita especial, es como que es una renovación de votos, ¿sí? O de obstáculos vencidos. Clarifícame, por favor. No me está saltando las energías. Y las que me saltan se caen lejos, ¿sí? No es que se caen cerca. Se caen lejos. Aquí está la pareja, ¿sí? Las dos personas, personas intermedias. Las dos personas están juntas. Le acabo de decir que hay viajes o mudanzas de vida. Hay cambios de vida. Hay viajes y comienzos nuevos y renovados. Y esos comienzos están guiados por la espiritualidad mayor. La fuente, ¿sí? Simplemente Clara del Oriente vuelve a sacar las mismas energías con diferentes oráculos. La espiritualidad y la fuente está a favor de ti y de tus oportunidades. Es necesario que también tú te pongas a accionar, ¿sí? No puedes pasar. No puedes pretender que las cosas se den mágicamente. Tú tienes que poner de tu parte para que este cambio de vida sea estable, ¿sí? Que estos obstáculos que tú tienes con tu persona especial, que son las montañas, se vayan, se direccionen hacia otro lado. Que esa frecuencia se retire. Ahora vamos a pedirle a la espiritualidad un consejo de este oráculo nuevo. Miren qué bonito. Les presento un oráculo que acaba de entrar a la colección. Es un oráculo de consejos angelicales. Vengo mucho, me gustan mucho, los utilizo mucho en mi día a día. Vamos a ver qué te dicen para ti en el día de hoy. Por favor, un consejo para mi sabidino. No estás saltando tu consejo, no te olvides de suscribirte. ¡Uh! Saldar las deudas. Y cuando dice deudas, dice todas las deudas, calculo yo. Vamos a leerlo. Mira, el cuidado de ti mismo implica eliminar las enormes presiones causadas por las deudas financieras o emocionales de tu vida. ¿Dónde está? ¿Esta carta habla de eso? Bueno, montones de cartas. Empezarás a sentirte más ligero y más libre solo con afrontar este asunto y poner en marcha un plan para saldar las obligaciones actuales y evitar también las futuras. Un consejo personal que les doy, no adquieran préstamos, ahorren, no compren nada a través de préstamos, salvo que sea algo muy necesario. Pero en cuanto a las posibilidades, salden las deudas que tengan, porque si tú tienes deudas de dinero, el dinero no viene a tu vida. No hay forma que si tú no pagas una deuda con alegría todavía, ¿eh? Ojo, ¿eh? No es pagar una deuda diciendo, ay, caramba, tengo que pagar esta porquería de deuda, tengo que pagar la luz, tengo que pagar esta cuenta, tengo que... Claro, porque ya me gasté ese préstamo, ¿no? Si tú vas con esa energía a saldar deudas, ser divino, yo te lo digo y te lo digo con conocimiento de causa y doy fe de eso, como escribana que soy, que el dinero se te va a ir como, no sé, como arena en los dedos, ¿sí? Se te va, se te va, se te va porque el universo no permite que tú trates el dinero, que es una energía, de esa manera. Ahora, si tú vas a pagar una deuda, por más que te moleste pagar esa deuda, ¿sí? Y vas con agradecimiento diciendo, gracias Dios, porque tengo el dinero para pagar y me siento feliz por pagar mis gastos, mis necesidades y mis saldos y mis préstamos y mis deudas. Adquiere ese hábito y verás que saldar las deudas no solamente te va a abrir la forma de pensar, sino que va a abrir tu vida financiera, tu libertad financiera. Aplauso, aplauso porque es un gran consejo, me encantó estas cartas, vamos a trabajar con ellas a partir de hoy. Miren lo que es esto, yo estoy disfrutando junto con ustedes, por eso es que estoy tan feliz y divertida. Y bueno, ahora sí, ser divino, te dejo, no te olvides por favor de dejarme un comentario, un agradecimiento, me ayuda mucho. Comparte los videos, que el canal está como paralizado del mes de enero y febrero. Me dijeron en YouTube que es normal, pero no me gusta, a mí no me gusta que las cosas se paralicen, así que vi, busqué la causa y vi que hay 20% de nada más de personas que están suscritas al canal y un 80% que no, así que eso también me perjudica. Así que por favor, si no estás suscrito, suscríbete, que es un canal para orientarte a través de la mediunidad y la misión de vida que se me ha sido encomendada. En el, tengo muchos videos donde cuento mi historia de vida como medium que está y te lo dejo siempre en la casillita de descripción. Y si necesitas una lectura privada, este mes ya no hay más espacio. No sé si lo tengo, la agenda va muy rápida. Si tienes interés, tienes que hacer el pago y tienes que quizá esperar mínimo 10 días para poder tener tu entrevista personal, porque ahí tengo mucha gente que hace del tarot una terapia, porque el tarot también es terapéutico, ¿sí? O sea, el tarot profundiza en tus emociones, profundiza en tus problemas y te va dando las herramientas para que tú vayas saldando paso a paso y vayas progresando. Tengo muchas personas que ya tienen su horario como tarot terapéutico todos los meses y por eso los horarios se me quedan cortos y te invito si tienes interés, ¿ok? Te dejo todo en la casillita de descripción. Nunca lo digo porque no hay necesidad, la gente viene sola cuando las personas que necesitan vienen solitas, ¿sí? Siempre digo esto y el mensaje va a llegar a la persona correcta. Ahora sí, dejo de hablar. Chau, 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 chau. Namaste, los quiero mucho.